Me quedé con una sensación de que leía mucho lo que se dice. La verdad que me quedé con ganas de escuchar algo diferente, digamos. En las cartas nuestras, hasta hace un tiempo, no me pasó con las últimas dos. Extraño algo que signifique alguna plomada de algo diferente. Digo esto en principio. No, no, no importa. Pelu me pide que lo repita, no, ¿dí? Simplemente, Pelu, sé que me pasó cuando leí esto, lo que me pasó con las últimas dos cartas, que me quedé con ganas de escuchar algo diferente, como supimos hacer en algún otro momento, que no sea solo decir lo que se dice. En ese sentido me parece que una declaración no es lo mismo que una denuncia. Por otro lado, hay palabras que no me gustan porque no me parece interesante la lectura. La verdad que si el problema fuese que haya un traidor sería fácil. Si el problema fuese tal persona o tal otra, si el problema fuese, como también se dijo en algún momento, que usó esta palabra en vez de esta otra en el juramento, como si una palabra fuese más apropiada que otra, me parece que estamos perdiendo de vista que hay algo que se hace a eso, que es el sentido de eso, porque si no podemos entrar en la metonimia infinita igual que ellos, jugamos a que se dice cualquier cosa con cualquier cosa y entramos en ese juego. No, no es así. Me parece que nos debemos una lectura que signifique poner en cuenta que no se puede decir una palabra por otra, porque eso es violar el juramento que determina la Constitución Nacional. Entonces ahí cae como plomada un acto que no da para decir cualquier cosa. No se trata de decir me gusta, si me opino. Los nombres, por supuesto, que dicen cosas. Rosencrantz, el estudio de Rosencrantz, cuando yo entré a la página, no solo decía en el inicio que sus clientes eran Clarín y Cabovisión, decían su trayectoria como mérito que exhibían, todas las causas que llevaron adelante en contra del gobierno argentino. Efectivamente eso habla de una posición. Pero me parece que en principio me gustaría que con esto nosotros podamos hacer alguna otra cosa. Ahora, si coinciden, por mayoría, que este es el documento que se va a publicar, tratando de entender la lógica de este documento, pero hay un par, los dos párrafos que recién se mencionaban, que no empiezan como dicen, cuando dicen. Digo, si no jugamos a que el peso de la declaración deja que ver que cuando se dice una cosa, en realidad se está haciendo otra. No es que se dice otra, se dice una cosa, porque es interesante leerlo, no cuando dicen en relación a lo que uno quisiera que digan, sino lo que dicen en relación a lo que hacen. Porque no se trata tanto de pensarlo desde nuestro lugar, sino tratar de entender la lógica. No solo no mienten, dicen una gran verdad. Cuando dicen sinceramiento de precios, en vez de devaluación, no es que mienten porque no dicen lo que nosotros creemos, dicen lo que ellos creen. Sostuvieron paralelamente una relación a la ley y a la economía, otra que la que nosotros planteamos. Y ahora aparece como oficial y verdadero lo que siempre sostuvieron. Entonces me parece que lo que dicen hay que leerlo en relación a lo que hacen. Porque a veces me parece que dicen muchas más verdades de las que nosotros creemos. Entonces, el párrafo, si todo el mundo coincide con que esto es a publicar, hay un párrafo que no me parece que por lo menos siga en la línea de lo que viene planteando la declaración. El párrafo que habla de seguridad dice, cuando prometieron cerrar la grieta inventando un concepto que interpreta falsamente la dinámica de todas las sociedades, preparan planes de emergencia en materia de seguridad que ponen a los sectores subalternos otra vez ante la trágica y falsa disyuntiva entre saqueo y represión violenta. Varias cuestiones. Primero aparece una conjetura. No solo aparece una conjetura, sino que está hablando de posibilidades futuras que están homologadas a otras circunstancias. No coincido en absoluto. No es una conjetura en relación a lo que podrá pasar. No es una situación que es equivalente a otras circunstancias pasadas. Ayer mataron a otro joven. Bueno, ayer mataron a un joven en el Bajo Belgrano. Bueno, de cuatro tiros. Voy a leer a una cosita. En nombre de la emergencia en seguridad se le pegaron cuatro tiros a un joven. El que lleva adelante este acto es un notificador vestido de civil sin identificación. Hasta ahí el hecho. Lo que importa es cómo se manejan estas cosas. Después de lo que estamos hablando una verdad que aparece sin velos. O sea, por fuera de la ley en una posición donde el poder es idéntico, como decía Menem, a la impunidad más absoluta. La patrita y Patricia Burrich hablan de la emergencia en seguridad y el personal de la policía metropolitana toma declaración a los familiares preguntándole si se drogaba, faltaba que el bote es pobre, se droga, se había estado en la cárcel y terminaron diciendo que era hijo de bolivianos. Bueno, no estamos hablando de conjeturas. Estamos hablando de que en nombre de terminar con la pobreza, terminar con el narcotráfico, se está llevando adelante una política donde por ahí es una gran verdad. Terminan con los pobres, terminan con la demanda. No hay nada del orden de la mentira. Entonces, si sostenemos esta carta, por lo menos está en un párrafo que hable de una realidad, no es una conjetura, de una circunstancia más. Bueno, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!